La piel de Javier Laceras Mi alegre derramante, te entrego mi voluntad para que descubras cada entresijo de mi geografía. Lectora de mi piel, en tus manos me pongo, a tu lengua y tu olfato rindo mi cuerpo y a la curiosidad de tu oído me ofrezco para que escrutes mis borborismos y las masticaciones de mi deglución. Bruja que hurga en el detrito de mis palabras, exégeta de mis lunares, penínsulas y archipiélagos, cartógrafa de los ramales de mi cuerpo, aquí tienes la rúbrica de mis axones. Yo, la botella sin mensaje, el rumor de otros aires, el péndulo inestable. Yo, el extranjero que llegó para acunarse en el vientre de tu sonrisa y abandonarse en el tálamo de tu paraíso. Y ahora que ya eres mi Dios, hazme tu diosa, blasfema conmigo y digamos juntos, polvo sí, pero no cenizas, no nada, nada nunca, nunca, jamás la nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!